Hola, bienvenidos de nuevo a un recorrido por lo mejor del arte urbano en el Valle de la Urra. Hoy estamos aquí en La Estrella, en el sur, donde les vamos a estar contando poco a poco la intervención que se viene haciendo en el espacio público con un elemento fundamental que es el arte urbano. Así que esperamos que este programa les sea de su agrado y pueda llevar historias que les puedan tocar la sensibilidad. El mural que ven al fondo es un homenaje a una tribu que se asentó hace muchos años aquí, en este territorio, los Anacona. Ese homenaje lo hizo un muralista que también tiene una característica muy especial porque es el muralista oficial del Deportivo Independiente Medellín. Estamos hablando de Sergio y se firma como la zorra, pero él también ha intervenido en el espacio público. Miremos. Sergio Andrés lleva dos pasiones que siempre plasma en murales y banderas. El amor por la pintura y el amor por su deportivo independiente Medellín. Pues Sergio Allá fue uno de los invitados a intervenir con arte urbano la famosa Carrera 60 en La Estrella. Se trata de este corredor que abarca inclusive parte del parque principal y que es el referente y primer paso del sistema de espacio público para la biociudad. Un ambicioso proyecto de apropiación, mejoramiento y diversificación del uso de ese referente urbano. Sergio empezó hace 15 años trabajando con pinceles y de ahí pasó a la aerografía. Pero tira aerosol en la calle desde los 11 años porque el graffiti lo llevó al muralismo, formato que hoy le permite manejar sus tres técnicas principales. El aerosol, pincel y aerógrafo. Con los pinceles pues doy como más fondo base y con los aerosoles tiro ya como más relleno detalles y ya los toques finales los remato con la aerografía. Porque es que pienso que con la aerografía se alcanzan ciertos detalles que con el aerosol es casi imposible. Vos puedes hacer poros muy diminutos, que más no, saca unos detalles muy, muy, muy mínimos, muy pequeños. Empezó dándole un manejo empírico a su trabajo, pero luego entró a clases y hoy es un alumno aventajado de Figueroa Infinito, uno de los muralistas más reconocidos de la ciudad. El trabajo con la barra del Medellín lo ha reflejado en murales como este, de la unidad deportiva Atanasio Girardot, en el que estampó a tres referentes históricos del equipo. Pero su gran apuesta son las banderas de gran formato, tanto que la resistencia dice que tiene la más grande del mundo, una que cubre todas las tribunas del Estadio Atanasio Girardot y que Sergio Pinto. En lo del Medellín, pues, lo que más trabajamos es como siempre resaltando la región y el equipo, entonces nos gusta mucho trabajar a rieros, la ciudad, pues el metro, todo lo que representa la ciudad. Y lo del Medellín es arte y devoción, dice Sergio. La verdad es una muy excelente combinación porque son como dos sentimientos encontrados, entonces amo pues mi trabajo y amo al Medellín, entonces como con mi trabajo poder aportar algo para mi equipo, pues es algo que es difícil de explicar la verdad. Pues yo he retractado varios, siempre he retractado varios, incluso en la bandera de todo el estadio, retractamos más o menos unos 20 o un poquito más. Pero más allá de la pasión que le pone a su trabajo, Sergio es un artista inquieto. Para este mural de la estrella tuvo que hacer una investigación previa que le permitió definir detalles tan finos como los accesorios de la anciana y la niña. La etnia a la que le hizo el homenaje formaba, con cuadrículas, figuras que la representaban y siempre vivió en armonía con la naturaleza, como lo delatan los sanjoaquines que siempre engalanaron su hábitat. Este mural quisimos representar lo que son como nuestros antepasados. Acá en el municipio de la estrella había una tribu indígena que se llamaba los anaconas. Entonces queremos mostrar como el abrazo de una anciana anacona hacia una niña, como queriendo pues de que no olvidemos, de que no olvidemos ese pasado. A Sergio le gustan pintar mujeres, porque dice que de ellas viene la magia. Esa magia que se traslada a unas manos talentosas que le permiten estremecerse con un golpe y hacer trazos prodigiosos. Con ese mural que vemos al fondo hecho por un maestro del arte urbano como Alejandro Paucar, que hace homenaje a ese festival que se realizó aquí en la estrella de Nancón. En 1971 vamos con la segunda historia y es que en este recorrido nos encontramos con un muchacho que aparte de taggear en la calle, de bombardear, de poner su sello, ha hecho un libro en el que explica cada uno de los tipos de letras que se utilizan en el grafite. Una historia bien interesante. Así anda por el mundo Juan Pablo Arango, por mero gusto, por mero placer, por el placer de sentirse bien y esa irreverencia la sella inclusive con su tag o su firma, warm, gusano en inglés. Pero detrás de esa pinta urbana, algo hip hopper, hay un joven inquieto por el arte que le apasiona y del que a pesar de su corta edad ha sabido cultivar tanto que ya vive de él, el grafite. La calle le permitió en largas jornadas de apropiación del espacio urbano y por medio de lo que ellos llaman el bombing, especializarse en las letras del grafite. Aunque las más complejas, conocidas como los wild style, un entramado de líneas, colores y volúmenes, prefiere hacerlas con la suficiente calma para lo cual es necesario contar con un permiso. Pues en el grafite manejo como muchas de las técnicas, hago carteles, pego stencil, hago tags, throw ups, bloques, quick piece y juego como en mis wild style, ver que ya es como la evolución de todo esto en mis obras maestras, como una unión tanto de caracteres, background o fondo y mis letras que siempre es como el protagonismo en mis trabajos. La irreverencia de la clandestinidad la viene hallando en los stickers, es decir, en pequeñas calcomanías, ya muy utilizadas en grandes ciudades como evolución del bombardeo por su fácil manera. Lo hago de diferentes maneras, ya sea haciendo tags encima de un papel o haciendo stencil y pintándolo con aerosol. Y pues normalmente cargo con ellos para pegarlos como en cualquier lugar de la ciudad, en postes, vallas, teléfonos públicos, como en lugares donde vea pertinente pegar como estos calcomanías. Pinta murales por encargo, porque le paga, pero vive del grafite porque plasma sus letras en cualquier superficie. Su mayor tesoro es este libro que editó y en el que no solo explica los distintos tipos de letras del grafite, sino que le permite a quien lo adquiera pintarlo a su gusto. Acá tengo como mi hijo, sí, fue una evolución y una investigación de mi trabajo artístico en la calle por más de 12 años, que se pueden evidenciar en este libro Estilo y Colores. Es una investigación, sí, muestro como cuatro estilos de letras en los cuales me he perfeccionado como en este tiempo, throw ups, block letters, quick piece y wall style. Muestro muchos estilos, fondos, background, texturas, stickers y pues nada, es como todo mi recorrido artístico plasmado en este libro. Y para que aprendamos de Word, él nos explica los distintos tipos de letras grafiteras que vemos en las calles. Esta es un throw ups y se caracteriza por su redondez. Esta es un block letters y como ven, sobresalen los bloques. Esta es la quick piece, cuya característica especial son las puntas alargadas en algunos sitios. Y por último, la reina, el wall style, que como su nombre lo dice, es un estilo salvaje por su alta complejidad. Aún en medio de la complejidad de las formas, los grafiteros tienen sus propios códigos. Pero la apropiación, el mensaje y la intencionalidad los han obligado, como en el caso de Word, a dar el salto al entendimiento. Y este joven entiende lo que hace y sabe que lo que hace, lo hace inspirado en su talento. Por eso, seguirá pintando en las calles y en sus libros. Estás viendo Más que un Muro. Bueno, estamos encima de una ardilla que también es un animal típico de esta región y que está representada en toda esta intervención que se hace en La Estrella. Ahora vamos a volver a la Comuna 13 y vamos a hablar de Lina Diosa, que es una chica muralista que también ha llevado la historia de dolor y de transformación de ese sector del occidente de la ciudad. Lina Diosa vive en una casa que muta de forma permanente. Es la antigua sede de la Casa Colacho y ahora su refugio y el de muchos artistas que llegan a crear en ella en el occidente de Medellín. Empezó en el mundo del arte haciendo aerografía. Luego estudió gráfica digital y poco a poco se fue metiendo más y más al punto de que hizo parte de dos clubes, Pandemia y Pirañas, con las que aprendió sobre el arte urbano y el muralismo. Ahora es un artista independiente, pero su alianza con Casa Colacho le ha permitido nuevas experimentaciones. Casa Colacho, si se quiere, es la gestora del Grafitur y ese vínculo le permitió a esta artista llegar a la Comuna 13 con una propuesta artística y social. Mi relación con la Comuna 13 empieza el día que Jacob de Casa Colacho me invita a hacer una pintura junto a la Secretaría de Mujeres para pintar sobre el Día del No Violencia contra la Mujer. Ahí inicio mi relación con ellos, ya empiezan a invitarme a hacer más muros aquí en la comuna y hasta el día que decidí a venirme a vivir acá en la comuna. Por esa comuna y sobre todo de su historia de padecimiento, fortalecimiento, resistencia y transformación. Entiende que el arte ha sido un catalizador y llegó allí por el arte, con uno de los murales ubicados al inicio del recorrido del Grafitur. Uno de los últimos murales que hice aquí en la comuna, hice en conjunto con cinco artistas. Empieza con el que hizo Guiomar, que habla sobre el desplazamiento, el segundo que hizo Apolo, que habla sobre la operación mariscal, el tercero que hice yo, que habla sobre Orión, ya continúa con el que hizo Bicho, que habla sobre las escaleras, la llegada de las escaleras y cómo transformó las escaleras, inicia transformando el barrio. Y ya cómo la llegada de Quijó, en especial el Grafiti, ayudó a impulsar de manera económica el barrio 20 de Julio. Cuando ocurrió la operación Orión, en 2002, Lina Diosa no vivía allí, sino en el noroccidente de la ciudad, donde también le tocó ser testigo de muchos hechos violentos. Para este mural, pintado el año pasado, se tomó el tiempo posible y suficiente, mientras reunía elementos que pudieran representar el padecimiento de la gente en ese entonces. El mural se mueve mucho por la simbología, de hecho, de forma en que la mujer no tiene sexo, quiere representar a todas las personas, quiere representar el dolor que todas las personas pasaron por su momento. La serpiente, la serpiente representa la esperanza, la serpiente está pasando por dos momentos, está representando el momento que pasó en Orión y el momento que representa ahorita, que es la esperanza. Entonces, el amarillo representa como esa parte de miedo que causaba cuando las calles eran marcadas con el color amarillo para que un helicóptero Black Hawk pudiera disparar. La serpiente también representa la esperanza, porque en otra parte del mural está descascarando y su nuevo color, más verdoso, significa la esperanza y en parte esa transformación. Las suculentas simbolizan la resistencia de la gente y las grietas y las plantas azules describen el dolor y el vuelo perenne de quienes aún tienen familiares desaparecidos. Lina Diosa plasma historias de resistencia y esperanza de las mujeres de la Comuna 13 y así lo refleja en este mural de la fachada de la institución educativa La Independencia, patrocinado por la alcaldía como invitación a eliminar la violencia de género. Se hizo este laboratorio con mujeres chicas, adolescentes, representativas de acá de la comuna. Hicimos un trabajo en conjunto en la que ellas expusieron lo que querían en el mural, qué querían hacer, querían mostrar el poder que se tiene cuando la mujer trabaja en conjunto con las otras mujeres, cuando se sanan unas a las otras por medio del diálogo. Esta muralista también lleva tatuado en su piel todo aquello que ama o que ha significado algo en su vida, como la mutación del arte en una ciudad que viene contando su historia en sus propias paredes. Estás viendo más que un muro. Aparte del tigre de Amalfi, que no es un tigre, sino un jaguar, el tigrillo de la estrella es tal vez uno de los animales más pintados en el arte urbano en la ciudad. A propósito de identidad, estuvimos dentro de una casa donde hay un mural que pintó El Donchi, un mural que representa toda la historia, la idiosincrasia, el folclor de Colombia y de sus países vecinos. El Donchi, un excelso muralista, compara su oficio con el de un jardinero. Dice que el jardinero riega flores en el jardín y él siembra color en el espacio urbano, en el espacio de todos, para que todos disfruten del arte. Y su arte posee una característica especial, porque impacta la vista, pues en cada trazo chillan y contrastan los colores vivos. Por eso, cuando se apropia de ese espacio, busca lugares abandonados, como los caños de las quebradas, para darles vida, aunque vuelan horrible. Lleva en el mundo del arte 16 años y aunque terminó materias en la carrera de artes plásticas de la Universidad Nacional, nunca se graduó. Pero hasta ahora no ha sentido la necesidad de hacerlo, pues nadie le ha pedido un cartón para pintar. El Donchi no solo pinta en cualquier superficie, sino que hace videoclips, canta y es DJ. Su vida es el arte, en cualquier manifestación y para cualquier tarea. Y ese camino lo ha enamorado de los animales y de los personajes conocidos y populares. Por eso, siempre juega con las reinterpretaciones de la historia del arte. Su máscara, más allá de ser un pretexto para guardar una identidad que no lo tiene, es parte de su puesta en escena. Esta máscara es una máscara peruana. Allá son muy buenos tejedores. Y como acá una parte del mural es el norte de Sudamérica, pues acá se hace apología a algo de Perú. A mí me gustan mucho los performance y los aplico mucho siendo DJ, cantando en varias bandas, que más que cantar es ladrar y hacer como el show. Entonces, por lo general me disfrazo, me construyo los disfraces. El donchi pintó a pulso este mural que adorna las paredes posteriores de una casa de un amigo en el occidente de Medellín, que pronto se convertirá en una galería. Pensó que sería sencillo, pero la idea se les convirtió en un verdadero reto. Y para mí ha sido muy maravilloso hacer este mapa porque me ha puesto mucho a reflexionar sobre el país, sus lugares. Y yo me consideraba que había sido un gran viajero, pero después de ver este mapa, me di cuenta que no conozco nada de Colombia. Yo de Cuenta del Arte sí me recorrido ciertos territorios, pero para mí es desconocido el país. Pues, por ejemplo, la selva, la orinoquía, esto es gigantesco. El mural hace parte de un proyecto de galería, como lo dijimos. Aquí, el Donchi representa con un detalle extraordinario la cultura, el folclor, la historia, la fauna, la flora, las glorias y las tragedias de Colombia y de sus vecinos. Es tanto el reto que todavía lo sigue pintando. Es un deleite para la vista y un reto para la inteligencia, porque te obliga a conocer el país. Y si no lo conoces, el trazo de este artista te lo explica de la manera más simple. El Donchi hace parte de ese creciente universo del arte urbano en una ciudad que, como Medellín, día a día amplía su lienzo para albergar a más talento. Cuando yo empecé, los primeros muros que hacía, los hacía ilegalmente. Y yo me iba con mis amigos a buscar muros, intentamos buscar como lugares abandonados. Y así empezó todo. Daba mucho susto. Al principio éramos muy rechazados. Decían, ¿qué es eso tan feo? A ustedes no los invitamos. Me echaban a la policía, le tocaba a uno estar escapando, escapando. A diferencia de ahora, ahora yo siento que se abrió mucho el camino. Y cada vez hay más artistas. Y cuál de todos es más bueno. Donde haya unas cosas, el Donchi seguirá pintando. Y si no lo puede hacer con pintura, seguro acudirá a la tierra o al musgo, con tal de dejar su bella. En los murales pintados aquí en el Parque de la Estrella, también hay mucha representación de la flora y la fauna que habita este sector del sur del Valle de la Borrada, en especial del Romeral. Ahora nos vamos con una historia que ya se las habíamos contado en otro espacio de Telemedellín. Y son los tres murales que le regaló la ciudad a sus habitantes en el marco de la Feria de las Flores. Las flores son infinitas como son infinitas las formas de representarlas en una ciudad que se ha mostrado ante el mundo como una eterna primavera. Estos tres murales ubicados en el pasaje La Bastilla, en el centro, la Vía Las Palmas y la Glorieta de San Diego ampliaron ese ramillero. Son un regalo de la ciudad para sus habitantes porque por primera vez el arte urbano tuvo un espacio en la programación de la Feria de las Flores por medio de la convocatoria Flores para Medellín. Y así empezó el asunto. Y así terminó. Todas las propuestas giraban en torno a la tradición, a la riqueza silletera, cultural de Antioquia, también a la flora o fauna. Había una línea temática general, pero cada uno de los artistas les proponía la manera de explorar este tema. El muralista David Inche pintó este paisaje lleno de flores y naturaleza para adornar la pared lateral del viejo e icónico edificio del Vic, uno de los referentes de La Bastilla. Un pasaje que ha marcado siendo parte de la historia cultural y literaria de la ciudad. Como una postal oriental, por así decirlo. Pues ese es el estilo que más entiendo y con el que me gusta traducir nuevas historias. En este caso, un paisaje un poco con elementos más latinos, como las flores de San Joaquín, o... Sí, no sé, pues como el ambiente natural, los ríos, la roca, los árboles. El colectivo Jagua, apoyado por el artista Ácido, le regaló a Medellín su propuesta Flores para Egoró, al resaltar la labor de la mujer campesina, en especial la silletera. Egoró, como lo recuerda Mónica Gaviria, una de las integrantes del colectivo, significa Nembera, el lugar que habitamos todos. Estamos representando a una mujer adulta como símbolo de sabiduría, que sostiene la silleta y la carga con sus manos desde el corazón y a la altura del pecho está acompañada por un colibrí como símbolo de presagio favorable. satélite plantó en esta parte del mural de las palmas la bondad de las flores helenitas que no solo son infinitas, sino que están inmortalizadas en el patrimonio cultural inmaterial de la nación. Estamos contando una historia en el mural en el que aparecen unos silleteros, unos campesinos, siembran las flores, nacen, se vuelven silleta, pero se inmortalizan. ¿Cómo se inmortalizan? En la memoria del antioqueño, en la memoria de las historias de todo lo que ha sido la feria para Medellín. Y debajo del puente de San Diego la muralista Peca revivió en esta composición el valor de esas flores y de los polinizadores en una alegoría a lo que también hace el arte urbano, diseminar una semilla de color y talento por toda la vida. Esta última intervención como ustedes ven muy grande, muy bonita, un paisaje que representa un poco la biodiversidad de este sector del sur del Valle de la Burrá. También tuvo la intervención de dos artistas que han pasado por los lentes de Mascos Muro, entre ellos George y Leo II. Bueno, llegamos a un nuevo final de este capítulo de Más que un Muro con la esperanza de que les haya gustado y de que nos volvamos a encontrar la próxima semana seguro con más historias interesantes de todo el arte urbano. Muchas gracias, nos volveremos a ver. Chao, chao. Cuídense mucho. Chau. 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 Gracias por ver el video.